Cordial saludo maestro Leymartin, un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Uno de los entrevistados más curiosos, más inteligentes, más interesantes que he tenido en mis libros, se llama David Hutchinson. Fue presidente de un banco que se llamó el Banco Anglo-Colombiano. Y yo le hice una pregunta, ¿qué debe hacer una organización o una empresa grande o pequeña para mantener a sus clientes y encontrar otros? Y contestó, ¿se ha calculado que conseguir un cliente nuevo cuesta cinco veces más que mantener a un cliente habitual? Y ojo que hay autores que dicen que no cuesta cinco veces sino veinte veces más conseguir a uno nuevo que mantener el habitual. Así es de que cuide los que tiene. Continúa la respuesta del Dr. Hutchinson. Eso, si es cierto, implica que uno debe a toda costa satisfacer al cliente que tiene y después de eso viene, por ejemplo, la recomendación, la buena referencia, la satisfacción que se transmite al mercado en general. Hay que mantener satisfechos a los clientes. Actualmente es imperativo tener bases de datos, conocer al cliente, segmentarlo, saber quién es, qué comportamiento tienen las compras y, por otra parte, ofrecerle todo el tiempo comunicación. En cuanto a conseguir nuevos clientes, eso es un esfuerzo tremendamente grande porque generalmente son clientes de otras entidades competidoras o no compran o no usan el producto que uno vende. De todas formas, hay varias técnicas de mercadeo para ampliar el número de clientes mediante la invención de procesos, servicios y productos que quieres vender. Hay que anunciarlos de tal manera que el público quede intrigado, curioso. Si les gusta la idea y te llaman a ti, pues se va creciendo. Se crece con imaginación, con mejor servicio y con mejores precios, etc. Esto lo enseña el doctor David Hutchinson, a quien entrevisto en uno de los 12 libros que he escrito. Yo me he dedicado en la vida a escribir y a leer. Esa ha sido mi misión. Por eso es que vendo libros y por eso es que vendo conferencias. Si tuviera un restaurante, vendería zancochos, por supuesto. Y si tuviera una peluquería, vendería peluqueadas. Y si tuviera una fábrica de almohadas, tendría que vender almohadas. Cada quien tiene que vender lo que hace y eso es justo y eso es honesto y eso es transparente. Mientras uno no venda bazuco, cocaína ni marihuana, pues tiene que vender lo que es su trabajo para poder vivir. Creo que es por ahí. Bueno, y como siempre vivo buscando artículos interesantes en revistas, en internet, en periódicos, en libros, con mis propios entrevistados, en los diálogos que mantengo tan interesantes con tantas personas, en esa búsqueda decía, me encontré un artículo de Andrés Ramírez, la felicidad es democrática, tú la eliges. Esto es del gran periódico El Espectador. Ese maravilloso periódico que es El Espectador y que también reproduce la revista Cromos, el diario El Espectador, de los Cano, cómo recuerdo a un Guillermo Cano. Y cómo recuerdo cuando lo vi muerto en un carro, cuando lo mató el narcotráfico, cuando lo mataron las mafias, a la salida de su periódico, ese periódico que ha sido un estandarte de la ética y la moral. Yo trabajaba en ese momento para la cadena Caracol de Colombia. Cuando se habló del atentado, cogí un carro de la cadena y fui a cubrir ese hecho. Y entré a la redacción y vi a ese gran periodista que fue el mono Salgar, José Salgar, haciendo la edición del otro día con el asesinato de su jefe, de quien se acababa de despedir. Apenas lo mataron, el periódico hizo lo que tenía que hacer. Preparemos la edición de mañana. Y así lo hicieron. Y así salieron. Y murió. Un gran periodista y un gran ser humano. Era gran amigo de una persona a quien conocí muchísimo, que fue Hernando Santos Castillo, el director del periódico El Tiempo. Eran grandes amigos, Hernando Santos y don Guillermo Cano. Bueno, muy bien, pero estábamos hablando de la felicidad. El profesor de la felicidad, que se llama Andrés Ramírez, pretende que cada individuo asuma la responsabilidad de su vida y no la delegue en otro. Hay que tomar la decisión de ser feliz. Así lo cuenta en su nuevo libro. Solo logro ser feliz cuando tomo decisiones. A veces uno cree que tiene que hacer grandes transformaciones para que pasen cosas, pero la diferencia está en los hábitos que creamos con la revolución de las pequeñas cosas. Lo imposible no sucede a partir de hacer lo imposible, pero haz lo posible todos los días y eventualmente lo imposible sucede, asegura Andrés Ramírez. Además de ser consejero de adicciones y conferencista internacional, completa seis años como profesor de la felicidad de las universidades Rosario, Sergio Arboleda y César. Oiga, en las tres también he sido profesor junto con Forum de la Universidad de la Sabana. Forum de la Universidad de la Sabana. Por sus clases han pasado más de 2.500 estudiantes. Comparto historias que permiten aprender desde la emoción y no me caso con dogmas. Me considero un facilitador del conocimiento, no instruyendo, sino educando, y educar es extraer. No considero que tengo una cátedra magistral, sino una conversación con estudiantes, asegura Ramírez, quien agrega que la finalidad de sus clases es dar herramientas para que las personas se relacionen mejor, aprendan a expresar sus emociones y enfrenten los estímulos que la sociedad les pone en el camino. Ramírez está convencido que a todas las personas le pasan cosas malas, pero la diferencia radica en cómo las asumen. A las personas se les olvida que la sociedad siempre ha crecido a partir de la adversidad, nunca el éxito. Los seres humanos no entendemos que hacemos parte de la humanidad, sino que segregamos todo y queremos hacer parte de círculos. Nos cuesta mucho la diferencia. Yo trato de dar herramientas a la gente para que sean más tolerantes con la diferencia. Enfrenten sus adversidades y construyan a partir del desacuerdo, indica Ramírez. El profesor lanzó La felicidad es un electrocardiograma, su nuevo libro. Recuerde el título. Dice que la felicidad es un electrocardiograma y después le explico por qué. La felicidad es un electrocardiograma porque significa estar vivos. La felicidad no es ausencia de dolor. Al igual que el electrocardiograma, uno no está vivo por una línea recta, sino que esos saltos y bajos que da la vida y cómo lo sorteamos son los que definen que estamos vivos, afirma el autor. Sí, cuando uno ve un electrocardiograma la línea no está recta, la línea eso va para arriba y va para abajo, va para arriba y va para abajo, para arriba y para abajo. Porque cuando se pone recta es que nos morimos. Entonces dice que la felicidad es así a veces para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Continúa la información. En este libro el profesor pretende acompañar al lector a que descubra su propia definición, su propia transformación a través de preguntas y de historias. Este no es un libro concluyente, es un libro que genera preguntas. Las personas no deberían leer algo que no le atraiga o algo que no le resuene. El profesor le aconseja que si usted no cree en la felicidad, dele la oportunidad al librito. Pensaría que para los detractores de la felicidad es un buen libro, por lo mismo que no pretende ser concluyente. Y para los que han tomado la decisión de ser felices puede ser una buena compañía, comenta el profesor. Los seres humanos somos muy mediocres y mi experiencia es que con muy poco esfuerzo uno es mejor que muchos porque vivimos en una mediocridad enorme. El libro tiene algunas posturas, algunas opiniones para que cada persona pueda tomar una decisión distinta sobre sus vidas. No porque crea que está mal el mundo, no necesariamente, sino porque siempre debemos ser más felices. Y más felices no necesariamente implica menos emociones que se consideren negativas. Yo cada día lloro con más facilidad, pero amo de la misma forma, pero también amo con más facilidad, agrega Ramírez. Ramírez resalta que su libro no trae la fórmula mágica para ser feliz, sino que a partir de historias, opiniones y cuestionamientos, al igual que en su clase, busca elevar la conciencia para que las personas hagan algo por ellas mismas. La vida la vivimos de manera más feliz. Cuando somos más coherentes, vivimos en gratitud, servimos a otros. Cuando nos relacionamos con pasión y somos resilientes, pero especialmente cuando asumimos la responsabilidad de nuestras acciones, concluye. ¿Qué es ser resiliente? La resiliencia es la condición que tienen las alfombras, que usted las pisa y después vuelven y aparecen. Así es una persona resiliente que la pisan y la pisan y vuelve y resurge. Renace de sus cenizas como el ave fénix. De eso sí que tengo yo experiencia, ¿oyó? Porque es que yo no me enfoco en el problema, sino en la solución y trabajo como un salvaje para salir de los problemas. Y al final se sale, pero por supuesto. Bueno, eso era todo por el día de hoy. Voy para Tuluá con mi conferencia 50 claves para enamorar a sus clientes. Y voy a tener en Yopal y en Bogotá el seminario Así se habla en público, presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto. Me encantó lo que hizo un dirigente político de Cúcuta, que en cambio de darle a sus potenciales electores tamal o mazamorra o lechona o aguardiente les da conferencias. Y eso está bien. Una persona que piensa en que una buena forma de captar la atención de los electores es dándoles capacitación, enseñándoles algo. Porque un tamal, una mazamorra, una lechona, el aguardiente, pues hombre, eso que es. Para pedir respaldo a sus políticas, para pedir respaldo a sus políticas, tenga un gran programa de gobierno, capacite a las personas, ayúdelas. Y lo más importante, sea transparente y sea honesto. Y no como esa cantidad de personas que se han robado los recursos del Estado que nos pertenecen a todos. Entonces, con mucho gusto estaremos en estas capacitaciones. Un gran abrazo, maestro Leymartin, a quien desee un resumen de mi libro. Así se habla en público. Con mucho gusto se lo regalo. Me escribe a conferencistagermandias.com. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa.